¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a una nueva partida de GTA Online! Si, hace mucho tiempo que nos traigo GTA Online y estamos metidos aquí a recoger nuestro caza y evidentemente a hacer el enésimo intento de abarcaza, así que vamos a por él. Nos hemos cambiado un poquito de ropa porque, claro, empieza a hacer calor, nos hemos puesto pantalones cortos, el tatuaje que tenemos en la parte de atrás, que no lo tengo yo, unas bambas y una camiseta, que mola que te cagas, así que cogemos nuestro caza y despegamos. Todo puede pasar en esta vida, pueden reventarnos el cacas, sí, evidentemente pueden reventarnos el cacas, así que vamos a intentar que esto no pase, ¡cuidadito! Vale, perfecto, perfecto, no nos han reventado, así que vamos hacia allá, vamos a ciudad, vamos a ciudad, vamos a la ciudad de los santos, tenemos misiles, tenemos la luna, disparamos a la luna, ¡madre mía! No van a llegar los cohetes a la luna, parece una maldita canción, un poema, pero bueno, básicamente de lo que se trata esto, aparte de dar las vueltas estas estúpidas que estoy dando, es de llegar al edificio más alto de la ciudad de los santos, juraría que es los santos, creo que sí, y aparcar el caza arriba del todo, es decir, lo que viene siendo el helipuerto. Nunca lo he conseguido, ya os lo tengo que decir, pero bueno, todo puede pasar en esta vida, vamos a intentar que sea hoy el capítulo bueno en el cual podemos aparcar el caza y conseguimos el reto de la parcaza. Así que bien, dicho todo esto, ¡madre mía! ¡Qué graficazos tiene este juego, tío! Si es que la verdad es que cada vez que juego, tío, me pongo loco, tío. No, 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 ya lo sé, que siempre digo lo mismo, o los últimos vídeos que he hecho de GTA Online, siempre he dicho lo mismo, pero es que la verdad es que es espectacular, es un juego que han hecho de puta madre, que mucha gente está jugando, que YouTube está petado de juegos de GTA V Online, de juegos, ¿no?, de vídeos, y vamos a intentar aparcar, ahí tenemos nuestro edificio, vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Así que sacamos las ruedas, ¿vale? ¡Qué bonitos los planos! ¡Madre mía! Encima de noche, tío, si consigo aparcar de noche encima del Bank of Los Santos, o el Bank of America, o el Bank donde cojones queráis que se llame, o como queráis que se llame, se da la polla en vinagre. Vale, así que vamos a por ellos, ojito, vale, vale, yo creo que llevamos buen ritmo, llevamos buen ritmo, tetes. Vale, 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 el Lance Spine se ha ido, vale, abajo, no, 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 me paso, me paso, me paso en Chega, vale, perfecto, vamos a dar la vuelta. ¡Ay, madre mía, tío, qué malo soy aparcando el caza, tío! Vosotros, ahora, os tengo que decir una cosa, vosotros habéis aparcado alguna vez un caza, ¿eh? Porque, claro, aquí, mucho de JT, eres muy malo aparcando el caza, ¿vale? Tú cuántos cazas has conducido, maldita sea, o has pilotado, ¿vale? Cuidadito, vamos a intentarlo. Vale, no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No puede ser, tío, vamos a dar la vuelta de escondemos el tren de aterrizaje y vamos a intentar aquí hacer el giro, maestro. Maestro yo y el giro mis cojones. Vale, perfecto. De nuevo las ruedas fuera. Ojito, mira que voy veces en avión y no consigo. Vale, 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 vale. No, 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 tío, rozando el puto al límite. Maldita sea, maldita sea. Ah, y el FIP, el FI está ahí también, ¿vale? Vamos otra vez de nuevo a intentarlo, que no sea... Porque no lo hemos intentado, ¿va? Ojito, nada, tío. Puta vida, tete. Me cago en la leche. Vamos a dar la vuelta de nuevo, tío. Lo siento, es que me da mucho miedo. Me he estrellado como coñocientas mil veces. ¿Qué es coñocientas mil? Pues muchas, muchas. ¿Vale? Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Perfecto, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Oh, mierda, tío, mierda, mierda, mierda. Arranca, 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 arranca. No arranca, no arranca. Fuera, fuera me voy, me voy, me voy, me voy. Ah, tío. Maldita sea. Maldita sea. Ay, madre, ay, madre. Me van a chillido, se escuchan por ahí. Ojito. Oh, madre mía. ¿Vosotros habéis aterrizado alguna vez de esta manera con tanto estilo y con tanta suerte? No, ¿verdad? Vale, perfecto. O sea que no habéis aterrizado así, ¿no? Pues vamos a intentar, bueno, lo hemos intentado. No lo hemos conseguido. Nos ha faltado tres milímetros, tres milímetros, cuatro son tres milímetros, tres, tres, no más. Ni dos, ni cinco. Tres milímetros para dejar el caza en su maldito sitio. Y no hemos podido conseguirlo. Así que, bien. Lo que os digo siempre. Vamos a seguir intentándolo. Evidentemente, si a vosotros os gusta, lo seguiré intentando en el canal de YouTube. Si os ha gustado el vídeo, me ponéis un comentario por aquí abajo, me dais un like, me ponéis un favorito, os lo agregáis a una lista de reproducción. Y nos vemos en el próximo gameplay. Un saludete. Y aquí nos despedimos huyendo de la policía. Chao, chao. Chao, chao.